Vamos a dar la bienvenida una vez más a nuestra querida profe, instructora de Mindfulness y Meditación, Sofi Cabeñero. Hola Sofi. ¿Cómo le va Sofi? ¿Todo bien? ¿Qué bien? ¿Ustedes? Todo lindo. Muy bien, contentos de tenerte por acá. La vamos a sumar a la boda. A la boda también, sí, por supuesto. A la boda encima. Pero decía la consigna del día de hoy. Ahí estamos viendo imágenes de distintas partes del mundo. Yo elegí la India como un viaje soñado. ¿Vos Sofi, a dónde te irías? A mí me encantaría ir a Estambul. Ajá, me encantaría mucho. Acabo de ver una serie hace poco que va por ahí. Y también la verdad que Grecia me... Vamos Sofi, nos vamos a Grecia. Me encantaría ir a la Grecia, navegar ahí. ¿Vos conocés India? No, no, no vio nunca la India. Me encantaría ir, pero siempre digo la India. Hay tantos lugares en el mundo para conocer. Ah, sí, interminable. La lista de deseos. Sí, sí, interminable. O sea, me coparía ir a la India y me gustaría obviamente como hacer la experiencia de, bueno, de entrar a un ashram y quedarme ahí unos días a ver qué pasa, ¿no? Porque la experiencia de la meditación y las prácticas contemplativas son muy distintas. Claro, tal cual. Porque ahí como nacen con, o sea, culturalmente eso se integra. Sí, con ese chip, tal cual. Tal cual. Nosotros como... Ahí estamos viendo Estambul, mira. Precioso. Qué lindo, me encanta. Sí, 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 qué lindo que es. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Así es el tema. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar a charlar un poquito del tema que nos trae Sofi, como siempre, que es la meditación en mindfulness, que justamente viene de allá, ¿no? De todas esas culturas. Exactamente. Digamos que el mindfulness, sí está bueno recordarlo, es una práctica, un modo de vida que es secular, sí, no está vinculado a ningún tipo de religión, sí, entonces personas de cualquier religión, etnia, creencia, lo pueden practicar. Perfecto. Por eso para mí es una práctica muy bonita, que se combina con lo que cada uno crea y practique en paralelo. Perfecto. Entonces está rebueno eso. Complementaria. Claro, como recordarlo, porque es un entrenamiento de nuestra atención al momento presente. Entonces eso es compatible con absolutamente todo lo que hagamos en nuestro día, lo podemos estar practicando y recordándonos que la intención es estar presentes, ¿no? Y hoy vamos a hacer hincapié en el silencio, ¿no? Como un valor importante y también la lentitud a la hora de practicar la meditación. Exactamente. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llevan con el silencio? ¿Cuánto silencio hay en su día a día? Me gusta el silencio, ¿eh? Hay veces que viene como súper bien. Nosotros que estamos como súper sobreestimulados acá, sobre todo en la radio, ¿viste? Con los auriculares, la música, todo. Por ahí me encanta subirme al auto y no prender la radio. Así es, bueno, voy en silencio hasta mi casa. Es que es necesario. Sí. Entonces, apagás la radio, lo que fuese, es como, pum, bajás a otro nivel, baja automáticamente un par de decibeles que necesitas, te das cuenta que lo necesitabas. Ese silencio, estamos acostumbrados al bullicio, al ruido y no nos dan cuenta. Pero hay veces que cuesta. Viste que estás haciendo algo, decís, ay, no, bueno, me pongo una musiquita, prendo la tele para sentirse acompañado. Sí. Hasta para eso. Hay veces que cuesta encontrar ese silencio. Incómodo a veces el silencio, por ahí cuando estás con otra persona, generalmente. Cuando vamos en el auto, nosotros no nos hablamos. Ya estamos acostumbrados, ahí hay confianza, ¿viste? Estamos acostumbrados a que ya está. Vamos los dos cadavitos. Los dos necesitamos silencios. Pero hay personas con las que te sentís incómodo incluso cuando hay silencio. Totalmente. Y cuando estás hablando con alguien que hace una pausa, inmediatamente estamos ahí rápido a meter un bocado y no damos ese espacio, bueno, en el que puede surgir una palabra un poco más consciente o quizás el otro está haciendo como su proceso de reflexión sobre lo que está diciendo. Quería traer este tema del silencio para que podamos reflexionar un poco cuánto silencio hay en nuestra vida, cuánto nos resulta cómodo o incómodo generar estos espacios. Y también ser conscientes de que por ahí, obviamente, cuando hablamos de silencio, nosotros naturalmente estamos pensando en silenciar todo lo externo que podamos. A veces pasa por acá, el silencio de nuestra cabecita. Exacto. Y realmente cuando adoptamos el silencio, cuando todo lo que yo puedo, digamos, bajar el volumen o apagar, llámese televisión, radio, teléfono, lo que fuera, y me quedo un ratito ahí como observando lo que pasa, nos damos cuenta inmediatamente que el silencio interno es mucho más complejo que el externo. Cuando nos quedamos en silencio empezamos a registrar los pensamientos que hay en la mente, la incomodidad del cuerpo y un montón de cosas. Pero la invitación con esto de hablar un poquito del silencio y tomar conciencia de qué lugar ocupa el silencio en mi vida, cuánto hay y demás, es simplemente para que lo empecemos a cultivar un poco más, le perdamos el miedo al silencio y que sepamos que el silencio es como ese espacio, ese terreno fértil desde el cual surge lo que es real, ¿no? O sea, yo cuando, y por eso también ligado a la quietud o a la lentitud, o sea, yo quedarme en silencio y quedarme quieto por unos instantes físicamente, adoptar cualquier postura, simplemente quedarme acá en silencio, ya puede ser algo, una práctica, ¿no?, de atención plena para dejar que emerja lo que tiene que emerger en este momento. Cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier sensación en el cuerpo o dolor que por la vorágine del día a día... No registramos. No registramos. Entonces el silencio tiene que ver con eso, con una y otra vez el parar, el desactivar el automático, el volver a uno mismo y la oportunidad que implica para nuestro autoconocimiento, ¿no? El silencio, si todo el tiempo estoy aturdido y llego a casa y prendo la radio y me subo al auto y prendo la radio y voy a correr y me pongo los auriculares y llego... Que estoy cocinando y escuchando los audios que quedaron en el grupo del trabajo. ¡Claro! Estamos haciendo muchas cosas a la vez y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta y estamos como... y esa es nuestra zona de confort. Ahí nos sentimos cómodos. Por eso cuando decimos vamos a quedarnos en silencio o venite a una práctica de meditación a ver qué pasa, hay como una resistencia o como una especie de temor a qué me voy a enfrentar, no voy a poder porque no me quedo nunca en silencio. Bueno, la invitación es a conquistemos minutitos e instantes de silencio en nuestro día a día. Sabes que... perdón, juega muchas veces la culpa por decir, bueno, me tomo unos minutos para estar tranqui, ya entra esa sensación de culpa de no estoy siendo productivo, productiva, ¿no? Estoy perdiendo tiempo y en realidad es un tiempo que vas ganando para tu paz mental, no sé. Totalmente, pero es que es clave lo que acabas de decir, es tan natural en nosotros, ¿no? La falta de hábito de no hacer nada, ¿no? Es como todo el tiempo tengo que estar cumpliendo con algo. Sí, produciendo, cumpliendo, haciendo. Yo misma me encontraba, por ejemplo, en momentos que están por venir mis amigas a casa. Tengo una casa impecable y divina y de repente no paro de hacer cosas y digo, Sofía, pero este es un momento espectacular para sentarte en el silencio y no hacer nada, ¿no? Y Sofía tiene que estar, bueno, y aprovecho para hacer esto y pongo esto acá y ordeno esto acá. Esa sensación de tener que estar haciendo algo que nos hace sentir productivos. La invitación de la atención plena es también a no hacer nada, de la meditación en sí misma. Cuando yo me siento a meditar, cuando adopto una postura y me quedo en silencio, la invitación es a no hacer nada y a quedarnos con lo que es. O sea, lo que es en este momento. O sea, un pensamiento que puede ser incómodo, una emoción que puede ser desagradable o bien expansiva y muy bonita o lo que fuera. Poder ser consciente de lo que me está pasando cuando me está pasando. Pero para eso solo lo puedo lograr si yo me detengo, si hago un poco de silencio, si desactivo el piloto automático y la prisa con la que estoy haciendo las cosas. ¿No les pasa que están haciendo algo por lo que van a hacer después? Escuchaba una charla ayer y es como, bueno, voy a llevar a mis hijos al colegio rápido porque después tengo que ir a trabajar, porque después tengo una reunión, porque después voy al gimnasio. No prestamos atención a lo que estás haciendo. Claro, no prestamos atención a lo que estamos haciendo por lo que viene después de eso que estamos haciendo. Y el primer día que nos encontramos en este estudio, hablamos de pilotos automáticos y tiene que ver con eso. El cuerpo ahí ya aprendió todo, ya sabe cómo caminar, ya sabe cómo comer, ya sabe cómo abrir la puerta del auto, cómo poner las marchas. Entonces la mente se dispara, se dispara a lo que viene después o también se va al pasado. Sí, eso que te quedó resonando. Exacto, entonces perdemos la conexión con el momento presente, que no quiere decir desestimar el futuro ni el pasado, todo lo contrario. Pero todo eso se encuentra en el presente, en lo que me está pasando ahora. Sofi, cuando no podés desconectarte por falta de ejercicios y demás, esta situación de pensar mucho en el pasado, mucho en el futuro. ¿Dónde conviene poner el peso? Quizás en el futuro, mientras uno va aprendiendo estos ejercicios para poder vivir el hoy. Porque a veces también estar muy enroscado en el pasado no suma, pero tampoco en el futuro. ¿Cuál sería el punto medio o priorizar qué pensamientos? Yo te diría que el punto medio que sea siempre nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, como el presente. Y saber que desde el presente yo puedo relacionarme con el pasado desde una actitud amable, de gratitud o de perdón, o bien hacia el futuro con una actitud de despierto, de presencia, de conciencia. Entonces para eso yo la invitación va a ser siempre una y otra vez, volvamos al cuerpo, volvamos a la respiración. Cuando estemos muy atormentados en pensamientos, tratemos de hacer silencio, de quedarnos quietos, de registrar que estamos respirando. Y la otra palabrita que traía ahí es la lentitud. ¿Por qué la lentitud? Porque hacemos todo a 10.000 kilómetros por hora. Hacemos todo rapidísimo, comemos rápido, escribimos rápido por el teléfono. Bueno, cuando vamos, yo los invito a los que están en sus casas, cuando salgan en el auto, vean que siempre hay alguien, hay algún auto que está desesperado por llegar más rápido para que le toque rojo el semáforo y de repente vos estás a 30, el otro viene a 80 y te paras al lado en el semáforo y decís, pero qué sentido tiene, ¿no? Qué sentido tiene de ir tan rápido a esa velocidad, ¿no? Como de llegar ahí a ese futuro que nos está como empujando. Entonces, la invitación una y otra vez va a ser el punto medio, el punto de encuentro de ese pasado, de ese futuro, que sea el presente. Pero hagamos el presente tangible, ¿no? Porque a veces, como vos decís, por falta de práctica se hace como grande decir, dale, hay que estar en el aquí y el ahora y suena como lejano. Bueno, volvamos al aquí y el ahora con esto que yo estoy registrando y tocando ahora. El cuerpo, la respiración, los sentidos. Sí. Y con esto del Día del Turismo y con esto, ya si quieren cierro, pero con esto de viajar y buscar un destino y demás, yo los invito a que salgan de paseo con ojos turistas, curiosos y nuevos a la cuadra del barrio, a la plaza que tengan más cerca, a la ruta por acá en la montaña de Mendoza que tengan. Y ahí, en ese momento, practiquemos el paseo meditativo, que es no llegar a ningún lugar, no tenemos que llegar a ningún sitio en particular, sino que lo que importa ahí es cada paso. El domingo estuvimos de caminata consciente y salió esto de que la cumbre, llegar a la cumbre, que es ese objetivo cuando vamos a hacer una ruta, la cumbre es el siguiente paso, el siguiente paso que sea como la cumbre de tu paseo y el ser consciente de ese paso, de esa respiración, de ese brote que anuncia la llegada de la primavera. Hay tanto hoy en nuestro entorno para poder conectar con el presente que lo que necesitamos es simplemente recordar que lo más importante y sobre lo que podemos intervenir es sobre nuestra atención. La atención, saber que la podemos traer al presente, que hay un montón de oportunidades ahí a la mano, a la vista, al oído, al tacto, al gusto, que nos pueden hacer conectar con ese punto medio que decías recién, entrepaso de futuro, presente. Qué lindo, me encanta. La verdad que te hace reflexionar tanto, Sofi, cada vez que viene, así que te agradecemos un montón, es un placer tenerte por acá. Y bueno, la frase que resume todo, ¿no? Sería disfrutar más la trama que el desenlace, ¿no? Exactamente. El durante, todo lo que estamos haciendo en este momento. Gracias, Sofi. Un placer, chicos.